A continuación conocemos las repercusiones, la alegría de Jaume Cuellar luego de este paso importante en su carrera. En una entrevista exclusiva con Telepaís, también nos habla de su intención de jugar defendiendo los colores de la selección boliviana. ¿Qué sensación se te vino ayer cuando te dijo el técnico vas para la cancha? ¿Qué pensaste que se te vino a la cabeza? Yo muy contento, lo único que pensaba era que estaba haciendo eso que de niño quería. Que tanto he hablado con mi familia, con mi madre sobre todo, todo lo que he trabajado en todos estos años ha sido para eso, para debutar y ser un futbolista. Después el primer entrenador vino, me dijo, has entendido todo, me dijo sí, me dio la mano, me dijo buena suerte y bueno los compañeros también, me dijeron que juegue como sea, sin presión, tranquilo y me sentí muy bien. El delantero nacional de 18 años tiene contrato con el SPAL hasta el 2021 y ahora que debutó informa que busca ganarse la titularidad. Ahora mismo, la verdad, estoy pensando ahora aquí en el SPAL y lo que me viene por delante. Confesó que otro de sus objetivos es llegar a la selección boliviana. Una de mis sueños es llegar a la selección boliviana y hacer algo con la selección. Siempre que, bueno, siempre que me dé permiso al club, pero yo estaría dispuesto ahí. ¿Está convencido de que puede ser un aporte en la selección absoluta? Bueno, personalmente daré todo por la selección. Y es que el delantero nacional sueña con llegar al Mundial con la selección boliviana. El sueño que tenía era clasificar al Mundial y hacer historia. Bueno, hacer historia. Y supongo que es el sueño que tienen todos los bolivianos ahora mismo.